Quiero decirles que me doy por satisfecho y representado con la intervención magistral de Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador en la instalación de esta Conferencia Mundial de Políticas Culturales. Extraordinaria intervención, donde nos sentimos extraordinariamente reflejados, Rafael. Así que les pedimos permiso para publicarlo y difundirlo por todos los rincones de Venezuela y del mundo esa magistral intervención. Quiero decirles que la cultura nos une ciertamente, como dice el lema del Mercosur Cultural, pero tenemos que tener conciencia de que la cultura es debate, es diversidad. Todos los temas culturales son debatibles. Lo que es unánime en la cultura es sospechoso. Por eso nosotros acompañamos la declaración final de la conferencia y el eco que ella ha tenido en las intervenciones que aquí se han dado en el entendido de que la consagración de la cultura preferiríamos que fuese las culturas cada vez que mencionamos la cultura, como un bien público global, tiene múltiples interpretaciones. La palabra global en medio del fracaso estrepitoso de la globalización no nos gusta mucho, nos gusta más cuando escuchamos común o mundial. Y cuando hablamos de cultura, vemos mucho más que las industrias culturales. Nosotros acompañamos esta declaración, pero añadimos, para hacer realidad y llevar a la práctica ese postulado, es decir, los asuntos culturales importan a la humanidad y no solamente a los países o a fragmentos de las naciones. Los asuntos culturales son de la incumbencia de todos. Entonces, creemos que debemos complementar este enunciado con alguna iniciativa en el campo de la UNESCO para que así como tenemos una convención de 1954 para la protección y salvaguardia del patrimonio y la diversidad cultural en casos de conflicto armado, pues nosotros tendríamos que tener, si no otra convención, que lo hablábamos con Ernesto Otoni hace poco y consideraba que era algo bastante ambicioso, si algún tipo de mecanismo mediante el cual la UNESCO en sus instancias puedan proteger, con base en ese enunciado de la cultura como un bien público global, puedan proteger los derechos culturales de los pueblos, puedan proteger el patrimonio y la diversidad cultural frente a medidas coercitivas unilaterales que están afectando seriamente a nuestros pueblos. No solamente en esta región, desde la que formamos parte, sino en el mundo entero. Ahí quienes sacan la cuenta dicen que la mitad de la humanidad está sometida, de alguna manera, a sanciones, a medidas de este tipo. De modo pues que es un asunto frente al cual no podemos mirar hacia otro lado. Yo celebro la diversidad que caracteriza este espacio. Ya el grupo de Lima, que estableció una política de desintegración, es polvo cósmico. Acabamos de darnos un abrazo en Cúcuta y en San Cristóbal con nuestros hermanos de Colombia. Y la cultura va adelante en la integración. Fracasó la desintegración y vamos adelante en la integración. Aunque todavía queda por ahí el olor a azufre, que lamentablemente afecta las relaciones entre nuestros países. Yo no voy a extenderme más. Dejo sobre la mesa esta aspiración. Pongo a la orden de todos nuestros hermanos la experiencia venezolana, con, por ejemplo, el sistema de coros y orquestas infantiles y juveniles de Venezuela. Hemos podido tener el concierto de la orquesta más grande del mundo, certificada por la organización Guinness. Y nos satisface saber que la cultura venezolana está expandiéndose también con la presencia de músicos venezolanos en distintos de estos países. En distintos países, hermanos. Celebramos la diversidad, les decía. Y en esa diversidad nos sorprendió ver en este encuentro a la representante particularmente de una industria cultural como es Netflix. Me pareció llamativo, Enrique. De verdad. No sé si tiene precedente. Pero yo quiero traer aquí al presente la iniciativa que hace 40 años tuvo la Unesco frente a un fenómeno que entonces era incipiente y analógico, como era el desequilibrio informativo mundial. La Unesco, ante una intervención de Sean McBride, canciller de Irlanda, decidió nombrar una comisión de alto nivel, de la que formó parte de Gabriel García Márquez, que llevó adelante los estudios sobre la comunicación en el mundo de aquella década de los ochentos y emitió un informe. Voces múltiples, un solo mundo. Nosotros invitamos en la consulta regional de esta Cegip, con vistas a Mundial Pool, la propuesta de que Unesco actualice el informe de McBride. Porque si en aquel entonces aquel fenómeno era preocupante, imaginemos lo que está sucediendo hoy en el mundo. El entramado corporativo que se ha convertido en un poder omnímodo en el campo cultural, donde el supremacismo, la xenofobia, la invisibilización, son panos nuestros de cada día. De modo pues que me hubiera gustado escuchar, no solamente escuchar, sino que los compañeros de Netflix también nos escucharon. Y celebro la iniciativa de que esto se haga más frecuentemente. Yo les adelanto, si cada año se van a reunir los viceministros y todavía yo sigo en estas funciones, yo me colearé entre los viceministros también, porque me parece que es vital que estos foros permanen sin el tiempo. Termino. Pensaba que lo iba a decir el ministro de España, pero hoy estamos reunidos, yo creía que ese era el motivo. Hoy estamos reunidos acá porque, entre otras cosas, se están cumpliendo el día de hoy 475 años del nacimiento de Miguel de Cervantes. Y esta es la comunidad iberoamericana. Yo voy a cerrar con una quijotada. Y es que yo quisiera que en algún momento el 29 de septiembre lo celebráramos todos como el día de la hispanidad. Más 29 de septiembre, más Cervantes que nos une y menos 12 de octubre que nos separa, que nos lacera, que nos divide. Muchas gracias. Los invito, como decía el cantor del pueblo, Ali Primera, a que hagamos realidad su canto. Que sea humana la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, Ernesto. El último bloque será en el siguiente orden. Lo vamos a dar en primera instancia a... Gracias.